Tomando en cuenta que ANCAP, la primera empresa, es de Uruguay, pero es una empresa de distribución, es decir, no tienen producción. Esto dejaría a YPFB realmente a un nivel de eficiencia destacable a nivel internacional. Este es uno de los resultados, justamente, poder haber incrementado 497% las utilidades de YPFB, se debe a que el mismo gas natural que antes lo vendíamos a un precio X, hoy lo estamos vendiendo a precios mucho más altos. Y esto se debe gracias a las negociaciones que llevamos adelante como YPFB. El precio internacional del petróleo evidentemente nos ayudó, pero no fue solamente un tema del precio internacional. Y lo vemos claramente en este reporte de una tan prestigiosa revista como es América Economía a nivel latinoamérica. Porque si hubiera sido solamente el precio internacional, el resultado de todas las empresas, el promedio 55%, sería más alto. El nuestro es 10 veces más alto que el promedio del resto de las empresas. Y los conflictos que está atravesando Perú está generando perjuicio.